A ti te digo que la vida es corta y lo sabes, es muy corta. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para super planificar, corre rápido pero sin prisa. El tiempo perfecto no existe, es una mentira, es una ilusión arraigada en el tiempo, en el viento, en el temor, en el miedo. Existen oportunidades que solamente van a venir una vez en tu vida, son únicas y exclusivas para ti. Y luego las cosas ya no volverán a ser como antes, las dejaste pasar, las miraste, pero no las peleaste y muchísimo menos las defendiste. Estas oportunidades se toman únicamente estando dispuesto, no solamente preparado. En esta vida es más importante estar dispuesto que estar preparado. Deja de esperar y lánzate, sin agallas no hay gloria.